En ti ando pensando desde que te conocí Si llegas a mis brazos serás la reina de mi amor Hoy mi amor yo no se que hacer por tenerte Tu mi amor siempre estas en mi pensamiento En mi vida no hay nadie mas que tu Ponte en ella la mujer que yo elegí Que feliz yo sería junto a ti Siempre te amaría con pasión En mi corazón tu vivirás Porque eres todo para mi Echale, échale, échale, échale sabor Y un líos cumbia Hoy mi amor yo no se que hacer por tenerte Tu mi amor siempre estas en mi pensamiento En mi vida no hay nadie mas que tu Ponte en ella la mujer que yo elegí Que feliz yo sería junto a ti Siempre te amaría con pasión Y en mi corazón tu vivirás Porque eres todo para mi Para mi Para mi Para mi Música 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 Música